Un ratón salió a navegar en su barco, pero no había viento y el barco no se movía. ¡Viento! gritó el ratón. ¡Baja y mueve mi barco por este lago! El viento del oeste sopló y sopló y sopló. Y el ratón y el barco volaron por los aires y fueron a aterrizar justo encima del tejado de una casa. ¡Viento! gritó el ratón. ¡Baja y saca mi barco de esta casa! El viento del oeste bajó y dijo, aquí estoy. Y sopló y sopló y sopló y sopló y el ratón y el barco y la casa fueron volando por los aires y aterrizaron justo encima de un árbol. ¡Viento! gritó el ratón. Baja y saca mi barco y saca mi barco de esta casa y de este árbol. Aquí estoy, dijo el viento del sur. Y el viento del sur sopló y sopló y sopló. Y el ratón y sopló y sopló y sopló y sopló y sopló y construyó el ratón. Y el ratón y el barco y la casa y el árbol volaron por los aires y fueron a parar en la cima de una montaña. Viento, gritó el ratón, baja y saca mi barco de esta casa, de este árbol y de esta montaña. Aquí estoy, dijo el viento del norte, y el viento del norte sopló y sopló y sopló, y el ratón y el barco y la casa y el árbol y la montaña aterrizaron encima de un lago. La montaña cayó sobre el agua, se convirtió en una isla. El árbol sobre la isla floreció, la casa junto al árbol. Una señora se asemó por la ventana y dijo, ¡qué lugar tan bonito para vivir! Y el ratón, en su barco, siguió navegando por el mar. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. ¡Gracias! ¡Gracias!